¿Usted cómo ve esta nueva etapa tal vez del fútbol mexicano? Indudablemente que esa apertura que ha habido en las transmisiones de fútbol con la entrada de nuevos canales, ahora también hay propietarios del club Querétaro que tienen también un canal de televisión, no sabemos qué irán a planear en el futuro, pero nosotros en este caso tenemos un convenio de largo plazo con una firma de Televisión Azteca y con la cual hemos desde el año de 1996 trabajado muy coordinadamente. Algunos años se intentó el vender los derechos emulando tal vez la liga española, la liga inglesa, vender los derechos de los clubes completamente, ¿eso a usted le parece buena idea? ¿Cree que en algún momento se llega a cero o es mejor conveniente que cada equipo negocie de manera individual sus derechos de transmisión? Bueno, cuando se hace de una manera conjunta, cosa que en este momento no se ve a corto plazo, también habría que ver cuáles, en esa hipótesis, insisto, en esa hipótesis, habría a través de la Federación Mexicana de Fútbol, cómo distribuir los ingresos, porque es indudable que cada uno de los clubes tiene una distinta audiencia, teleaudiencia o ranking o, ¿cómo le llaman ustedes? Rating. Rating. Y por lo tanto, no creo que se pueda decir, no todo lo que es justo es parejo o todo lo que es parejo es justo. Yo creo que en este caso habría que entender cuáles son, sobre todo, las fechas de contratos que en forma particular cada club tiene con la empresa televisora. Otro tema ahí que está sobre la mesa, ayer con el anuncio, ya la confirmación de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, que los ha firmado la empresa de Carso, el grupo del señor Carlos Slim, y lo sede a ESPN, ¿no? Ahí está claro el tema. Univisión y ESPN. Univisión los firma. Clarosport y Clarosport se los vende a ESPN. Se compra los derechos. Universales. No, no los compró universales. Clarosport, no recuerdo el nombre de la empresa, los compró para Territorio Nacional e Internet, y Univisión los compró para Estados Unidos. O sea, tiene dos contratos. Tiene dos contratos. Los millonarios Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Y ahí está lo que decía, ¿qué tan cerca...? Y que salieron con uno que otro anuncio en la camiseta, además, ¿verdad? Es que aparte... Con muy pocos. Yo tengo entendido del contrato de televisión, Clarosport pagó otra cantidad, muy buena cantidad, por la publicidad. O sea, fue contrato de derechos de transmisión, más un contrato de Claro y otros seis, siete, ocho patrocinadores. En la playera. Pero lo más caro es lo de Clarosport. No, claro. Lo que pagó... Y ESPN también tuvo que pagar para... No sé, ¿en qué parte del... En la manga. También en la manga de atrás. Abajo de Claro, en el short, en el short, Clarosport. Y no sé si ESPN no he visto la playera de la parte de atrás. Pero eso también lo pagaron como parte... Sí sé que nos trae la leyenda de ESPN. Por seis torneos cortos. Tres años. Por tres años. Por tres años firmaron. Y se habla de alrededor de ocho millones. ¿De qué? De dólares. No más. No, no, pero anual. Yo te había escuchado eso, anual. Sí. A ver, espérame. Ocho por tres, 24, no hay que hacer muchas cosas. No, pero... Pero, o sea, es que yo tenía la cantidad... Es la cifra que más se ha manejado últimamente. Sí, se manejaba entre las... Pero con todo, con Estados Unidos y México. Con la venta de Estados Unidos y México. Cinco. Sí, cinco. Y pagó... Que sería, en todo caso, de los mejores pagados ahora, de los que suben de ascenso. Que está muy cerca. Es algo similar a lo que reciben Pachuca y... ¿Y León? Y León. Santos también recibe... Dicen que parecida esa cantidad. Esa cantidad. Sí, la cosa es que... Ahora, ¿qué estás hablando de dos televisores? ¿Cómo? La de Estados Unidos, que es Univision, y la de México, Internet, que es... No, pero, por ejemplo, con Pachuca y León también lo negociaron de la misma manera. Sí. O sea, Telemundo paga una cantidad directa. Sí, pero al final, la cosa es que antes los derechos de televisión eran universales. Te los adquiría y eran universales y los podía revender. Ahora no, nada más te venden cierta parte de los derechos. Por ejemplo, a Veracruz habla que le dieron 50 millones de pesos. Pero con todo y Estados Unidos. Con todo y Estados Unidos. A Leones Negros se manejan cifras más o menos de 74 millones de pesos por los derechos nacionales. ¿Para qué era algo que les esperaba? Anuales. 74 millones de pesos anuales por los derechos de México. Que difícilmente una televisora abierta se los da un equipo que asciende. Más... 9 millones entre 3 años. Más... Son 120 millones de pesos anuales de derechos de televisión. Son como 9 millones de dólares. 100 millones. Eso es récord. 9 por 3, 27. Es récord. Más o menos. 9 millones de dólares. Yo creo que ningún equipo así de recién ascenso había recibido. El único antecedente era Veracruz. O sea, le doblaron la cantidad. Le doblaron la cantidad que a los tiburones rojos de Veracruz. Por ahí así cifras más menos. Y lo otro que decía que él también vivió esa etapa, ¿recuerdas? En los 90. Sí. De comprar los derechos en paquete la federación y negociarlo. Sí. No funcionó. Y él dice, de entrada pues tendremos que ver y la audiencia y... Y arreglos comerciales que tienen los mismos equipos. Cruz Azul es de los que tal vez más hace efectivo los tiempos aire para ponerle papas, su marca, su nombre. Oye, el tema de la Liga BBV o Liga Bancomer, pues. Que también tendría que haber entrado en ese sentido. Cruz Azul de todos los equipos, creo que es el que... Y es el horario por estas cuestiones de televisión el que lo ha aprovechado mejor, ¿no? La gente sabe ya en todo México que sábado a las 5. Llueve cuando relampagué y que llueve a las 5. Bueno, que llueve cada partido. Pero es que desde que yo empecé a seguir a Cruz Azul es sábado a las 5. Sí, es sábado a las 5. Porque en el Azteca... Por eso, desde que yo creo que casi todos los equipos han cambiado ya de horario. Sí, hoy, por ejemplo, decía Chivas y Monterrey se peleaban por uno. Decía Chuy Hernández en la tarde, yo veo muy complicado que la gente vaya a querer asistir al Estadio Jalisco. Pues sí, pero... Por el horario. Yo creo que... Yo pienso todo lo contrario. Creo que va a tener una muy buena entrada los sábados a las 5 de la tarde. Digo, no. Dependiendo de los resultados... Yo creo que sí. Pero es que en la euforia. Si gana tres partidos a las 9 de la mañana va a estar lleno. Va a ser euforia. No es lo mismo ir a Jalisco que ir hasta el Omnilife. Sí. La verdad. O sea, honestamente. Para transporte público y para todo Jalisco está a tiro de pierna. Pero domingo en la tarde no es complicado que sábado en la tarde. No me gusta tanto el horario de las 5 porque es partir. Los primeros partidos sí va a ir. Ahora, es el claro ejemplo. Tú, por ejemplo, lo criticabas en algún momento. La televisión manda pues es que paga y paga bien y tiene la primera opción. Son cantidades muy altas. Tiene la primera opción. Oye, a mí me conviene que juegues acá y con todo y que poncho su día del calor y lo que sea. Juegas acá. Bueno, acuérdate que antes de que apareciera el fenómeno Sky y otras televisoras, las abiertas tenían tan saturadas de fútbol que empezaban desde las 3 de la tarde los partidos. De 3 a 5. 5, 7, 7, 9. Eran los horarios. Por eso era sábado y domingo y tecos los viernes. Exactamente. Y Moreña por eso se fue también los viernes. Exclusivamente a una televisora porque era Veracruz, Colibris, era inhumano jugar esas horas. Chiapas. Inhumano, Chiapas. Tan es claro si lo trasladamos a tu venerado fútbol español que qué curioso que el castigo de Luis Suárez termina justo el día de que se juega el Real Madrid-Barcelona y dicen espérame ahora vamos a ponernos de acuerdo con el horario para que ya después de cierta hora se cumple eliente. Es un día de diferencia cuando acaba. A ese grado pero a mí parece normal. El clásico está para el 25 pero el 26 a Luis Suárez ya está activo él para jugar para debutar con el Barcelona en la Liga. es lo que decía a mitad de semana y dices yo quiero jugar el sábado. Pero te aseguro una cosa van a poner para no brincarse si no se quita el castigo van a poner ese juego a la medianoche que ya ha jugado el Barça y el Real Madrid a la medianoche. Ahora no sé si sin ningún problema en México lo ha prohibido. Si es hasta las 9 el partido tiene que empezar y terminar el mismo día. Exactamente. No puede empezar un día y terminar el otro. La cuestión de que la televisión maneje los horarios de algunos partidos y en específico de algunos equipos que sufren por afición es eso. que si a la gente en Guadalajara no le gusta domingo a las 5 de la tarde quizá lo vea por tele está bien pero no va a ir al estadio no va a consumir lo que se vende en el estadio no va a ver la publicidad que está en el estadio y entonces ahí las directivas es cuando también pierden un poco de dinero. Ahora necesita niña ya con esto se está sentando por lo menos para los equipos de ascenso un precedente de que a la hora que van a subir a primera edición saben que tienen varias opciones para negociar sus derechos de televisión. No sé. Yo no creo que lleguen a ver acá han subido importantes ahorita y UDG son importantes pero para eso uno de menor rango respetando a todos no va a estar en las condiciones va a tener que aceptar lo que se da casi casi de cajón. Por ejemplo me queda claro que si asciende Necaxa este año difícilmente se iría a una televisora por cable. ¿Qué le dan? Ese puede pasar cualquier caso. Pero además según tienen su contrato por dos años en el caso ya vemos así Correcaminos si mal no recuerdo lo tiene firmado hasta el 2018 un rato amarrado un rato amarrado si asciende hay una negociación nada más la primera y última es el que lleva a mano antes que todo tú puedes poner tu propuesta y tú al final puedes volver a ponerla exacto pues ahí está el tema entonces